a los centros de salud o a los hospitales. Como parte del plan de contingencia, es un buen stop. Estamos distribuyendo 3.500 sueros ringelactato. Estamos distribuyendo 40.000 paracetamol y 1.000 pruebas rápidas. Entonces, esto es como complemento para que los centros de salud y los hospitales tengan la posibilidad de poder atender a aquellos pacientes que acudan a los centros hospitalarios con el problema de la enfermedad del dengue. Estamos llegando a todos los establecimientos de salud del departamento. En Santa Cruz han registrado dos casos positivos del dengue y 59 sospechosos. La gobernación está realizando controles de fumigación y limpieza para evitar la propagación de esta enfermedad. Entonces, le pedimos a la población que nos siga apoyando, que nos siga colaborando, que la única forma de combatir el dengue es destruyéndole su criadero. Y así vamos a evitar que procrea el mosquito, ¿no?